Quiero hacerte mía, es un deseo, es el de este corazón, yo tanto te amo, te llamo a piel, a piel. Hola, ¿cómo estás? Me dices, hola, ¿cómo estás? Me dices, hola, hoy quisiera poderte dejar de tomar de la mano, hoy quisiera poderte disfrutar tanto como de ti. Tú te quedas pensando Y miras y dices que nadie Caminando, caminando con mi amor Caminando entre nubes y pasión ¡Vamos con los amistos! ¡Arriba! ¡Arriba! Será nuestra primera noche La nuestra vía del amor Llorarán por aquí mi campana Y tú me dices que quiero Caminando Y entonces tú debes llegar Y así nos dos esperar Y quiera bien Poner tu cuerpo al nido Cuerpo a cuerpo Sentir un desnudez Sentir un desnudez Sentir un desnudez Y ahorita tu piel Sentir que vuelvo Recuerdo que sé Y miras la vida Sentir un desnudez Sentir un desnudez Con sentimiento Arozo grupo en un zió Un zió Un zió Un zió Un zió Un zió ¿ 對不對? ¡Sing Un zió Un先 Un zió Un zió Un zió Un zió Un zió ¿Vamos, papi? Un destroy Unorbid Un zió Un zió Un industrial Un zió Vuelvo, vuelvo, sentí tu beso Es el cariño bonito en tu piel Sentí yo me vuelvo, me puedo crecer Y no voy a olvidar sin ir a tu piel A mi piel A mi piel